Oye vida mía, no sea tan celosa Oye vida mía, no sea tan celosa Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Te pago la casa y siempre es celosa Te pago la casa y siempre es celosa Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me quieres, me quiere la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Compadre Monchín, así son las cosas Compadre Monchín, así son las cosas Si una se me va, me queda la otra Si una se me va, me queda la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me mira, me mira la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me mira, me mira la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me miras, me mira la otra Si tú no me besas, me besas la otra Si tú no me besas, me besas la otra